Estamos en el lugar del accidente, bueno, todavía hay mucha incertidumbre sobre lo que ha pasado aquí. Lógicamente, en este momento estamos viendo que los bomberos siguen trabajando denodadamente. Hay, bueno, algunas posibilidades, se está hablando de que un auto podría ser de Río Tercero y la chata, que en este momento está tumbada, que todavía tiene en su interior, lamentablemente, todavía tiene gente atrapada, los bomberos están desesperadamente trabajando para poder rescatarlos. Así que, bueno, no sabemos, no tenemos todavía ningún tipo de informe con respecto a que pueda haber alguna persona fallecida. Heridos graves, sabemos que sí, han sido todos trasladados a Hernando. Aquí se trabaja denodamente, llueve torrencialmente y, bueno, nosotros estamos en vivo, tratando de que la gente nos esté informando. También, bueno, este auto es aparentemente un escro, un Oreo, aquella que estamos tumbadas allá es una camioneta. Pero está todo muy confusco, está todo muy complicado. Los bomberos están buscando toda la logística que tienen porque realmente acá están trabajando con todo. Hay gente atrapada, reitero. Hay unidades que han llegado también desde la ciudad de Río Tercero. Han llegado unidades de Tancacha. Bueno, aquí es una ardua tarea la que se está realizando y, lógicamente, esto no sabemos todavía en qué va a terminar. Pero los heridos están siendo trasladados en este momento a Hernando. Así que, bueno, en cualquier momento seguimos con más información. Estamos transmitiendo por radio también, así que puede escuchar la FM 2000 con todos los detalles. ¡Suscríbete al canal!